Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de Inteligencia Artificial y Realidad Extendida en la Educación 4.0. Yo no sé si habéis estado todos en el primer tema, que era una ponencia que venía a servir sobre todo para que me conocierais personalmente, aunque haya sido a través de videoconferencia, que me oyerais hablar, que os acostumbrarais, porque voy a estar presente en casi 15 vídeos, que serán las 15 clases teóricas, después tendremos las 10 clases prácticas, que ahí no va a haber vídeo. Y bueno, es una forma de haber tenido un primer contacto, ¿vale? Para que no fuera tan directo que me virais aquí en el vídeo y empezar a sencillamente a recibir mi speech sin haberme conocido tan siquiera o haber visto cómo soy en directo. Esa era la idea de la ponencia sobre todo, ¿vale? y presenté casi todo lo que iba a ser el curso en el contexto de la Educación 4.0, pero quedaron algunas cosas por ver y ya os dije que eso lo veríamos más en detalle en el resto de clases, ¿no? En el resto de temas como es este primero. Voy a estar unos 20 minutos con el vídeo hablando más o menos. Me tenéis que perdonar porque muchas veces miro al contenido, otras veces miro a la cámara, a vosotros y otras veces pues me lijaré con las cosas que haya por aquí. Pero no hay problema porque creo que he condensado este segundo tema, ¿no? Este primer vídeo en pocas diapositivas, pero que habla muy bien de los cuatro conceptos que quiero transmitiros sobre Educación 4.0. Por un lado es la introducción y el contexto de esta Educación 4.2.0 que veíamos en el tema 1 y por el otro la definición y sobre todo la visión de esta nueva Educación 4.0. Bien, en cuanto al contexto, ¿cuál es el contexto actual? ¿Dónde se define esta Educación 4.0? Pues es el de la Cuarta Revolución Industrial. Ya lo dije en la ponencia, en el primer tema. La Educación 4.0 viene por una demanda fuertísima en los nuevos modelos educativos por parte de la Industria 4.0, que es sinónimo de Cuarta Revolución Industrial. Las tres revoluciones anteriores también demandaron que la educación cambiara de alguna forma y se invirtiera en educación porque se necesitaban profesionales adaptados a lo que estaba ocurriendo, ¿no? A la transformación de toda la sociedad, de todas las áreas de la economía. Pues lo mismo pasa en esta Cuarta. La primera Revolución Industrial fue la máquina, el vapor, la máquina de vapor y la transformación que se pidió en aquel momento, aunque no estaba tan organizada como la actual, fue que toda la gente que se dedicaba a la industria del caballo se reconvirtiera a la industria del automóvil o de las fábricas basadas en la nueva tecnología del vapor o entendieran los nuevos medios de transporte como los trenes, barcos a vapor, etc. Hubo resistencia, pero quien hizo la conversión, quien se educó para adaptarse a esa nueva revolución industrial, acabó saliendo adelante. La segunda, lo mismo fue la de la electricidad. Y la tercera, la aparición de la informática, de los ordenadores, de las máquinas de computación, en todas las representaciones de lo que sería la actividad humana, ya sea en las oficinas, en las empresas o en cualquier sitio donde se necesitará hacer un trabajo de tratamiento de datos y computación. La cuarta revolución industrial, ya dije en la ponencia, que surge en Alemania como definición. Surge en Alemania y viene a ser el conjunto de todas las tecnologías digitales que se están desarrollando. Todas se han agrupado porque afectan de una u otra forma a la industria, y después de la industria al resto de áreas. Las dos tecnologías más importantes que son las que vamos a ver en este curso son realidad extendida e inteligencia artificial, pero hay muchas otras que no veremos. Evidentemente, pasaremos por encima, pero son el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, así que veremos lo ciberético, la nanotecnología, biotecnología, robótica, cobótica, el cloud computing, el blockchain, la impresión aditiva, y un sinfín más, ¿no? Y todo esto nos lleva a una transformación de la sociedad completa, tanto en economía, medio ambiente, ingeniería, medicina, en todas sus áreas de actividad. Y todo se produce en un contexto, porque esta es la introducción, de por qué la educación 4.0, en un contexto que cambia muy rápidamente. Todas estas tecnologías y cambios beneficiosamente, por ejemplo, están alargando la esperanza de vida, ¿no? Vamos a vivir mucho más tiempo y eso implica que vamos a necesitar seguir reeducándonos, porque vamos a estar vivos y vamos a ser testigos presenciales de todos los cambios que se produzcan. Después las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z y la T, por los millennials más o menos ya, están en una edad que empezarán a consolidarse, pero las nuevas generaciones llegan y necesitan de una nueva educación, vienen con una nueva mentalidad, están muy acostumbrados a manejar todo tipo de tecnologías y empiezan a conceptualizarlas de otra forma distinta. A esto tenemos el problema que ya dije de la adicción a las redes sociales y los dispositivos digitales, que hay que luchar contra ellos porque se ha convertido en un grave problema. También el tema de los datos, ¿no? Sabemos que se dice mucho, habréis oído, que el dato es de nuevo petróleo. Estamos en un mundo que pierde la privacidad. Se recaban datos de todas las fuentes posibles. El Internet del todo incluye a las personas, las personas como fuente de datos. Esto genera un serio problema con la privacidad y la seguridad. Pero por otra parte, somos más colaborativos y compartimos más conocimiento que nunca. Es lo que se llama el charismo, ¿no? Ya ponía el ejemplo del COVID y yo creo que se ha llegado tan rápido a la vacuna porque en ninguna investigación científica se había colaborado mundialmente de esta forma. Y todo esto requiere que se replantee lo que es el talento. ¿Dónde está el talento? Hablamos de talento 4.0. Al igual que aprendizaje 4.0, educación 4.0, industria 4.0, el talento también está transformándose y hay que invertir en él. Y este nuevo talento 4.0 posee, se le pide que posea nuevas habilidades. Ya no valen los métodos tradicionales educativos que teníamos hasta ahora. O al menos deberían ir cambiando gradualmente. El contenido, los contenidos en sí, que era donde se centraban los modelos educativos tal como los conocíamos, han cambiado por completo. Internet es la gran fuente de contenido. Cada vez que necesitas un contenido lo obtienes casi a tiempo real en Internet. Y cada vez se comparten más y más recursos. La cantidad es gigantesca de información y datos que tenemos. De hecho, hay una analogía que si pusiéramos en un estadio olímpico 35.000 pilas de libros que más o menos lo llegan, la altura de esas pilas todas juntas serían de 150 millones de kilómetros que es la distancia de la Tierra al Sol simplemente para que se equiparara a la cantidad de datos que generamos en un año. Ese es el gran Big Data masivo, el total. Y os habla de que el contenido ya no puede ser asimilado por una persona. Tiene que ser asimilado, tiene que ser manejado y distribuido y compartido por la tecnología. Por tanto, las personas ya no tienen por qué memorizar contenidos o manejar contenidos o acumular que es una de las cosas el diogenes digital que no tiene ningún sentido acumular ningún tipo de contenido. El contenido está en el sistema y nosotros tenemos que aprender a acceder a él de forma efectiva. Y todo esto nos lleva a un progreso social sin precedentes. Si entramos en la transformación y nos educamos adecuadamente el avance será descomunal. Lo que se pretende al final que os decía también la ponencia es que dejemos atrás el sistema educativo que viene del siglo XIX. Nosotros que somos docentes nacidos en el siglo XX y educados en el siglo XX y que nos convirtamos, nos podamos convertir para estar al menos a la par y evitar el gap en alumnos del siglo XXI. Que son esas generaciones que nos vienen a las aulas. La educación 4.0 es una revolución requerida y urgente. Es urgente. Y sobre todo es una revolución para transformar los modelos educativos tradicionales bien como he dicho que aún siguen vigentes. Este contexto de esta educación 4.0 tiene muchas revoluciones que están ocurriendo en paralelo. Ya os lo puse también el cuestionario del tema 1. No solo es la educación 4.0 es una demanda de la industria 4.0 sino también del mundo del que vivimos donde están ocurriendo muchas cosas a la misma vez. Por ejemplo, la cuarta transformación digital. La cuarta transformación digital. Es decir, la nueva computación holográfica y web espacial a escala 1.1 totalmente disruptiva con la forma de operar anterior. Hemos dicho que es el final de los teclados, ratones y pantallas. También estamos en la hibridación entre la inteligencia artificial y la realidad extendida como por ejemplo las nuevas smart classes tanto de Facebook como de Apple. Hablamos de dispositivos de realidad extendida vestibles y fashionistas que podremos llevar por la calle asistidos por agentes de inteligencia artificial. Otra de las cosas que está ocurriendo tras de estas revoluciones conceptuales potentes es la segunda era de la máquina donde en la tercera revolución industrial las máquinas eran totalmente pasivas, máquinas no inteligentes, eran puras herramientas estáticas. De ahí hemos pasado a que las máquinas cobran inteligencia. Aunque no generalista, sí que inteligencia. Las nuevas máquinas del siglo XXI sobre todo en la década de 2020-2030 la gran mayoría van a tener algún tipo de inteligencia artificial. Y por último esto nos lleva a la segunda era cognitiva donde entramos en el concepto de humano aumentado. Toda esta tecnología, todas estas herramientas aumentarán las capacidades del ser humano tanto en cognición como en posibilidades. Este es el contexto donde ocurre esta educación 4.0 también que sigue esa fuerte demanda de la cuarta revolución industrial. Pero hay que al menos conocerlo para saber que por una parte es enorme pero por la otra va muy rápido y se están produciendo muchísimos cambios porque son muchas cosas las que ocurren a la vez. Por ejemplo en lo que es realidad extendida las realidades inmersivas solo esta área solo esta tecnología que es una de ellas las que vamos a ver es muy grande y están ocurriendo muchísimas cosas muchos avances muy rápidos casi mes a mes. La realidad extendida que es el conjunto es un súper conjunto de la realidad virtual la aumentada y la mixta y al final todos los entornos reales y virtuales donde se produce la interacción humano-máquina donde interactúan humanos y máquinas pues no solo incluye a los visores como estuvimos viendo en la ponencia sino a todos los gadgets a todos los dispositivos que están en los ecosistemas y a todo el software aplicaciones de servicios nuevos que van a aparecer que están desarrollándose todo eso es el gran conjunto de la realidad extendida y es enorme y si nos fijamos como acabo de explicar en el contexto es solo una parte de todo lo demás aquí por ejemplo vimos que Qualcomm está invirtiendo muy fuertemente en la realidad extendida y fabricando muchos chips y piezas de hardware para dar servicio a la enorme demanda que hay de muchas compañías que están desarrollando esta realidad extendida este sería el contexto el contexto y la introducción para que entendamos que esa educación 4.0 es súper necesaria porque a nivel tecnológico y a nivel de sociedad está transformándose todo a una velocidad vertiginosa y que cómo se define cuál es la definición de esta educación 4.0 y cuál es su visión pues ya lo explicaba en la ponencia pero quiero repasarlo y bueno creo que en los minutos que nos quedan va a ser un gran repaso y después vais a tener este PDF para estudiarlo y poder asimilarlo ¿no? La educación 4.0 es esa revolución de los modelos educativos como bien dicho afecta a las nuevas generaciones sobre todo a la ZIT pero también a la Millennial y a nosotros mismos porque traen estas generaciones traen una nueva mentalidad respecto al ecosistema digital a cómo se entiende la tecnología digital por tanto deben aprender deben tener un aprendizaje que con nuevas dinámicas que les cambie el modelo que les permita adquirir nuevas habilidades las que necesita la industria 4.0 las que demandan las grandes corporaciones tecnológicas adquirir nuevas habilidades y ser competitivos pero también competitivos ¿no? La competencia es esa competencia de trabajo en equipo ¿no? Esa colaboración a pesar de ser competencia y tienen que entender que una de las actitudes de las habilidades de las características que más se les piden en el día a día de la demanda real en el mercado es una rápida adaptabilidad adaptabilidad al cambio esa resiliencia es súper necesaria y es algo que cuando se sale de la educación sobre todo de la universidad y se entra en el mercado laboral choca muchísimo cuesta mucho adaptarse la velocidad de todos estos cambios es exponencial por eso necesitan esa adaptación y esa resiliencia y de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo educativo una educación 4.0 sobre todo centrada en los alumnos y ya no en los contenidos son las nuevas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento las TAC competencias que se les piden a los alumnos y que habría que transmitirles en esta nueva educación puedes resolver problemas complejos saber trabajar en equipo habilidades de comunicación y adaptabilidad buena inteligencia emocional pensamiento crítico y sobre todo pensamiento computacional y para que esto sea posible los docentes deben ser parte proactiva de esta nueva educación 4.0 tienen que desarrollar una conciencia individual responsable y ética para que esta revolución sea posible y evidentemente se tienen que capacitar en tecnología debe haber una capacitación tecnológica debemos salir de la analfabetización digital no hay otro camino y debemos entrar en un modelo de aprendizaje continuo y autoaprendizaje ¿vale? ser autodidacta y ser parte proactiva y llevar a esta aprendizaje continuo más por cuenta propia y no hay que tener miedo en cierto sentido porque se puede seguir aprendiendo hasta el fin de los días que nos toque porque ya se ha demostrado que el cerebro sigue teniendo una fuerte neuroplasticidad y nos permite reprogramarnos y seguir aprendiendo bien también hay que hacer una transformación digital total del sistema educativo y de toda la sociedad la industria 4.0 requiere de esta transformación digital hay que entender los nuevos conceptos digitales tal cual van a saliendo a la velocidad que se producen hay que poner en práctica nuevas herramientas hay que aprenderlas superar la obsolescencia en la que muchos estamos adaptarse a nuevos modelos y sobre todo implicar a las distintas instituciones educativas a todo el ecosistema educativo en general entonces es lo que haría posible el gran reto actualizar las formas tradicionales del aprendizaje hacia el nuevo modelo de aprendizaje 4.0 que también está en paralelo a la educación 4.0 y cuáles son los aspectos de este nuevo aprendizaje 4.0 aquí os recomendar el libro de la nueva educación pues por un lado la expansión del aula el aula ya no va a costar solo de 30 personas sino que habrán muchos alumnos que se puedan conectar online acabaremos teniendo aulas digitales de 200 300 alumnos el número ya no es un problema por no tratarse de un espacio físico hay una descentralización porque la presencia digital se puede hacer en remoto podemos tener alumnos de muchos sitios esto nos lleva a masividad a una masividad puede apuntarse a cualquier curso online muchísima gente y una demanda creciente de este tipo de aprendizaje por otra parte la producción del conocimiento ya no viene solo de los docentes aparecen los prosumers los mismos alumnos también producen conocimiento hay una diversidad del tiempo y el lugar es decir se puede estudiar en cualquier sitio y en cualquier momento puedes acabar un domingo por la mañana estudiando en el parque con tu móvil para ello se deben digitalizar todos los contenidos para que este aprendizaje 4.0 sea 100% digital se debe acelerar esta digitalización de los contenidos si seguimos con contenidos tradicionales en papel pues hay una parte a la que no podríamos acceder también se requiere una formación rápida y eficiente es decir necesitamos flexibilidad tanto en las plataformas como en las mentalidades de alumnos docentes y de todo el ecosistema y esto si se implementa bien y se usan las tecnologías adecuadas como la inteligencia artificial o la realidad extendida podría convertir en una realidad el aprendizaje personalizado del one to one adaptado a las necesidades de cada alumno y a tiempo real lo que dará una mayor autonomía al alumno de implicación una mayor libertad y un protagonismo del proceso de aprendizaje o sea que habrá un empoderamiento el alumno se sentirá que tiene parte del control en ese proceso de aprendizaje este nuevo aprendizaje 4.0 está más basado en proyectos y en módulos aboga por una experiencia de campo más el el por qué y el dónde que el qué y cómo es decir el dónde dónde se realiza la experiencia si estás en un sitio físico o estás en una experiencia inmersiva en una simulación el dónde cobra mucho protagonismo el docente al final se convierte en un guía en un instructor guía que promueve ese aprendizaje y lo facilita más que acabar dando masterclass lo que ayuda es a que el alumno tenga esas experiencias y pueda disfrutar de ese aprendizaje personalizado aparece la interpretación de datos la learning analytics a través del big data educativo y la inteligencia artificial lo que permite una evaluación continua y variada a tiempo real acabamos por no necesitar exámenes ni evaluaciones periódicas porque la evaluación es continua a través de la tecnología nos permite capacidades de diagnóstico saber cómo va evolucionando el alumno por paneles de control a tiempo real y no sólo de datos cognitivos sino también de datos emocionales dificultades etcétera por tanto hay una retroalimentación un feedback con el alumnado una interacción con el alumnado muy alta casi a tiempo real y totalmente asistida por tecnología que serían los nuevos tutores inteligentes entraríamos en ese mundo Eiffel que tan tan enunciado o tan vendido ha sido por las corporaciones como por ejemplo Google con Ander Pichai la inteligencia artificial primero y también el aprendizaje sería continuo ya no sólo acabaría en los determinados ciclos formativos sino que tendríamos que hacerlo de forma permanente es lo que llamamos el lifelong learning y y y y y y y y y